Música Hacemos oración para ir a la palabra Padre amado, rogamos porque su Santo Espíritu nos dirija en este tiempo en que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo lo que Él quiere que sepamos ayúdenos a entenderlo pero sobre todo a llevarlo a la práctica en nuestra vida en Cristo Jesús se lo rogamos, amén y amén perdón, fue publicada la página con un versículo perfecto entonces el día de hoy continuando en los miércoles con Jesús vamos a ver Jesús y las diferencias de la vida les recuerdo los versículos o los pasajes más bien están aquí todos tienen mucho que ver y lo que es más, aunque todo lo que digo está basado en la palabra no alcanzo yo a cubrir todo lo que está en los demás pasajes aunque lo tomo como base simplemente esto es lo que tomamos literalmente literalmente Lucas en el capítulo 16 versículos 19 al 31 nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo que entrega una lección la lección, la lección tiene que ver con las diferencias de la vida en la vida y después de la vida muchos le ponen o le prestan atención a las diferencias en esta vida pero desatienden lo más importante no significa que esta vida no sea importante claro que es importante pero mucho más importante porque durará toda una eternidad es la vida después de la vida el relato nos lo hace nuestro Señor Jesucristo para dar la enseñanza a través de una parábola un relato ficticio en donde hay un hombre rico y uno muy pobre y enfermo que se llama Lázaro dos individuos dos vidas dice el pasaje había un hombre rico que se despía de púrgura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez hay una tienda donde venden ropa que no es usada es ropa nueva pero más económica que las tiendas originales y así todo con lo barato que se supone que debe ser una vez me encontré con un traje que yo no compraría y que yo no voy a comprar todavía y que probablemente nunca compre porque el precio de barata digamoslo así costaba 800 dólares no le quito un dólar ni le agrego un dólar literalmente eso no es tanto mucho demasiado para algunos pero para mí sí bueno y eso me hizo pensar y hacer una pequeña indagación en aquel tiempo y la verdad que tratándose de trajes o de ropa hablemos de hombre los trajes completos fácilmente son miles y hasta decenas de miles de dólares los cuatres de los predicadores de la televisión sus trajes de 10 mil hasta 15 mil dólares fácilmente imagínense ustedes lo que haríamos con eso ¿por qué trae con relación lo siguiente? porque cuando Jesucristo nuestro Señor hace este relato nos está hablando de una de esas personas precisamente con esa poder o capacidad adquisitiva y nos dice de este hombre rico que tomen apuntes no nos da su nombre dice que se vestía de púrpura y de vino fino de vino fino ya por sí solo la palabra nos dice que era una tela fina y cara para su tiempo pero lo que agrega es todavía más valioso de púrpura y hace mención al color color rojo azul así lo describe el diccionario ¿quiénes podían vestir con ese color? simplemente personas muy pero muy adineradas ahora no creen que este es el traje más caro que existe o que existía ¿no? se calcula según los estudios que sería un traje de unos 3 mil dólares pero lo interesante de esto es que él dice se vestía no se vistió se vestía regularmente y todos nos vestimos diariamente entonces se vestía diariamente con trajes costosos de ese valor ¿se imagina usted el closet de él o el ropero de él en pura ropita? eso quiere decir que además de tener dinero a él no solo le gustaba la buena vida sino que además le gustaba mostrarla ostentarla que todos se enteraran de que él tenía mucho dinero bueno ese era el caso del rico ahora y así ya dice además cada día banquete con esplendidez no solo y cada día no solo hacía banquete sino que ese banquete era con esplendidez hermanos nos queda absolutamente claro que este hombre tenía mucho dinero que vivía la vida a fondo que la disfrutaba y que se se anotara ¿estamos de acuerdo? muy bien continúa el relato ficticio pero para darnos una enseñanza espiritual de parte de nuestro señor que dice había también un mendigo llamado Lázaro una persona que no tiene donde vivir las más de las veces pero que además y esto sí de seguro no tiene para comer razón por la cual está mendigando un cordiosero le dicen en otras partes porque dicen por Dios ayúdenme por amor a Dios ayúdenme una limosdita por amor a Dios los cordioseros lo interesante de esto es que a diferencia no solo del rico que no da nombre de nuestro señor Jesucristo en el caso del pobre del mendigo dice que se llamaba ¿cómo? Lázaro el rico no tenía nombre pero el pobre tenía nombre y eso hacía e hizo la gran diferencia debo decirles también que de todos los relatos ficticios parábolas que el señor nuestro señor Jesucristo es el único caso en donde le puso nombre o menciona nombre entonces eso quiere decir que era muy importante Lázaro significa el que confía en Dios o a quien Dios ayuda ¿qué quiere decir esto? que nuestro señor Jesucristo de una forma sutil pero perfectamente entendible para la gente en su tiempo está dando la clave o está diciendo cuál era la condición espiritual de este hombre que aunque no tenía dinero tenía lo más importante que tenía Dios y tenía una relación con Dios y eso va a marcar la diferencia la diferencia para la eternidad se hace aquí y ahora no se hace antes de cruzar el umbral todo lo que nosotros sembremos aquí será parte de nuestras cosechas también en la eternidad recordemos y todo eso está basado en los pasajes en la gran vista de pasajes que se dio que todos seremos sometidos a un juicio serán evaluadas nuestras obras y serán evaluados y seremos evaluados también por aquello que pudiendo hacer lo hicimos entonces esto que estamos haciendo como iglesia ahora nos pone en un buen pie ¿por qué? porque dice el señor que me viste desnudo me viste con hambre me viste en la cárcel y no te acordaste de mí nos estamos acordando lo más posible de los más que podamos entonces este bendigo llamado Lázaro de quien nuestro señor Jesucristo ya nos dio suficiente información para entender que aunque en la tierra que aunque en el mundo que aunque en esta vida su condición era desgraciada no solo desfavorable comparado con el único sino desgraciada sin embargo tenía una relación con Dios dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaves hay muchas cosas que aquí no son literales pero nos queda perfectamente entendido no era una persona a la cual el único recibiera lo que es más es muy probable que si se acercaba a la casa le decían aléjate tantito yo puedo en mi mente figurarme muy bien cuál sería la condición de este hombre porque hace muchos años unos casi 30 años en la ciudad de Chillán en el sur de Chile me tocó ver a un hombre que aunque no estaba mal estaba mejor estaba tan peor y a mi me dolió tanto que yo no pude hacer nada por él porque pedía ayuda andaba con un amigo y traía una herida en su pierna pero tan fe tan fe que a mi me marcó y sobre todo creo que fue me marcó la impotencia de no poder hacer nada por él y siempre me he quedado mi mente pensando qué habrá pasado con él qué habrá pasado con él lo único que yo tenía que decirle a su amigo es llévanos a la emergencia porque necesita ser atendido pronto la infección que ya traía enorme quién sabe si se va a hablar al grenado o no pero en ese límite yo creo que se encontraba lleno de llanes y la historia no termina ahí respecto de la condición de este hombre dice y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico es una forma figurada estaba a la puerta de la casa y resulta que ahora deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico no estaba ahí ni a los pies ni bajo la mesa del rico pero estaba cerca estaba en una distancia en donde podría haber sido asistido por el rico si tan solo él hubiese querido tenía muchos cielos habrían ido con él y le dirían ahí está ese hombre otra vez y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llaves realmente enfermo 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 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico eso quiere decir y ansiaba saciarse de lo que sobraba de lo que tiraba el rico a veces no siempre porque nos cuidamos de que no sobra pero a veces sí sobra a veces sí sobra comida en casa y a veces sobra comida rica o sea normalmente decimos comida rica porque hay carnecita pero pues ya 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 pasamos y no podemos forzarnos y ahí se nos quedó uno tiene dos opciones la primera es es ir y tirarlo a la razón pero siempre ya se nos hemos partido lo acomodamos en algo desechable y lo ponemos afuera ¿por qué? porque vienen los perritos que andan a veces vienen unos cuervos u otros pajaritos y al final decimos pues hasta los insectos las omigas que toquen algo ahí de los huesitos en fin bueno es lo que él esperaba él esperaba los desechos lo que tiraba el rico para decir para comer porque hay gente que incluso anda en las basuras sacando comida y sacando cosas valiosas lo que para ellos es valioso y para uno es basura y yo lo he visto lo he visto muchas veces incluso en nuestro barco había una señora había una señora que entraba con unas voces y era mujer y señora y empezaba a registrar los carros de la basura yo me miraba y la observé un par de veces y me daba cuenta que en un par de veces como que recorría todos los carros de la basura pero después ya no recorría todos los carros o trash cans de la basura sino que se iba sobre algunos específicos y que la veo que van lanzándose sobre el muestro de la casa entonces ella se me hizo sospechosa y yo le dije ¿no es por qué te has ahí? no me dicen que aquí siempre tienen cosas buenas y yo digo le damos basura pero para esa persona tesoros pequeños tesoros entendemos cuál era la condición la pobreza de este hombre dos individuos dos vidas diametralmente opuestas quiero que usted piense ya comience a pensar hermano hermana en su condición en su situación usted tiene un techo donde vivir tiene el condicionado eso es lujo tiene trabajo tiene comida bueno hay mucha gente que no tiene nada de eso mucha gente que no tiene nada de eso entonces ya estamos en el lado de la gente privilegiada o favorecida ahora no debemos caer en el mismo problema en que cayó de un rico que solo vivía para sí ahora hay que destacar lo siguiente mis hermanos y dejarlo en claro de una vez cuando nuestro señor jesucristo nos está hablando acerca de la historia de la vida de dos hombres de uno rico y uno pobre no es lo que pudiera pensarse a la ligera de que Dios está en contra de la riqueza o de la prosperidad no de ninguna manera de hecho muchos grandes hombres de Dios en la vida y en el presente son muy prósperos como no tienen un Dios que les prospera el problema que él está queriendo mostrarnos no es que la persona tenga o que al tener una persona eso sea un defecto o un pecado como tampoco es una virtud ser pobre hay pobres que también son felitos y más felitos que el rico en su forma de ser entonces que es lo que él quiere mostrar bueno no es la cuestión de que es lo que el hombre posee porque eso es algo circunstancial y que puede cambiar sino que es lo que posee al hombre el rico era poseído y no daba lugar para más nada por su riqueza su riqueza para él era todo y le faltaba Dios no tenía Dios a diferencia de que el pobre no tenía nada pero tenía Dios y el resultado que ya sabemos nosotros fue por toda la eternidad la vida después de la muerte nos enseña y el día de hoy cobra mayor relevancia veníamos de camino y leí a mi esposa que era el amigo de su hermano menor un amigo adiós joven de esta enfermedad hace algún tiempo José Martín que trabaja ahí en el teléfono atendiendo clientes nos platicaba y sí Josécito mi hijo los que lo conocen saben que es platicador que es simpático que es guapo casado y muy simpático él en su personalidad triste muy pocas veces creo que lo he visto solamente cuando su mamá lo regañaba porque sí le dolía profundo en su corazón si yo le decía cualquier cosa él dio el control pero esa vez que nos estaba platicando esta historia él yo choroté en su rostro apesalumbrado y con un dolor una congoja algo completamente usual en él y qué pasa no dices que hoy día recibió una llamada y era una abuelita una abuelita pero de muchos años y yo creo que como algo entre 80 y 90 como nos lo dijo pero dice que llamaba para cancelar sus servicios y él empezó a decir pero no por qué para qué y que empezó a toser no dice que tengo COVID estoy en el hospital y me voy a morir y empezó a toser y hace por todo no sabemos podemos imaginar que esa fue su última llamada hermanos usted no sabe a cuántos pasos o a cuántos minutos está en esos últimos momentos sobre esta tierra entonces sí sí es válido sí es pertinente considerar la vida después de la vida con una mayor prioridad de lo normal yo le voy a decir comencé a trabajar y tengo que volver a sentarme y hacer algunos espíritus un plan que si yo ya lo estoy que va a pasar poniendo las cosas en orden la verdad es que yo confío tanto en el ser primero te cuido mucho el confío del Señor y lo que sea que pase en la voluntad del Señor y yo no puedo hacer nada contra la voluntad del Señor y venida sea la voluntad del Señor pero de todas formas uno debe ser el previsor y es lo que estoy haciendo hermanos ha pensado usted nadie nadie tiene días adicionales entonces hay que considerarlo que pasó en el caso de ellos aconteció que murió el bendigo y fue llevado por los ángeles al sebo de Abraham es una forma figurada en el lenguaje hebreo de la época para decir que se fue al cielo o que se fue al paraíso Abraham el padre de la raza o de la nación más bien judía estar al lado de él en el seno de él al lado de él después de la vida eso era el paraíso y precisamente allá fue llevado el bendigo ni siquiera habla de que haya sido sepultado ahora es interesante había un lugar en aquel tiempo se le llamaba jena jena que era una especie de basureros a las afueras de la ciudad en donde llevaban los cuerpos de todos aquellos pobres indigentes que habían muerto y los incineraban en circunstancias normales que eso era lo que le esperaba él o lo que esperaba su cuerpo pero en este relato nuestro señor Jesucristo y no significa que eso no pasaría con su cuerpo lo que nos está diciendo que su alma que es eterna el alma de todos los seres humanos es eterna fue llevada a la presencia de Dios y nada más y nada menos que por los ángeles imagina usted que tremendo privilegio y murió también el rico y que pasó con él y fue sepultado continúa el relato dice y en el Hades eso es el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su ser esto nos dice de que la vida no se acaba con la muerte que hay vida después de la muerte digo esto mis hermanos porque hay muchos todavía que quieren creer de una forma simplista que la vida se acaba con la muerte y que luego es como que se apagara la luz como que entrásemos en un silencio profundo argumentan muchas cosas para no asumir la realidad y la responsabilidad la realidad de la vida después de la vida y la responsabilidad de que tenemos que dar cuentas y que habrá un juicio y la Biblia es muy clara de decirnoslo si habrá un juicio y luego yo les me invito a considerar lo siguiente que la vida después de la muerte es consciente hay consciencia no son almas no son espíritus no son ghosts que andan de a un lado dando vuelta como que fueran lubecitas o espectros no es vida consciente y en este caso vivió de lejos a Abraham y a Lázaro en su ser eso para hacerle recordar a él y toda la eternidad tener presente que él tuvo una oportunidad que él vivió una vida privilegiada pero que eso fue lo único que hizo no sembró no hizo arreglos para la eternidad hermanos cada vez que puedo hacer bien lo hago y después de haberlo hecho me siento feliz me siento contento y le doy la honra y la gloria a Dios pero también sé que estoy haciendo un depósito en la eternidad yo no sé cuantos de aquellos hombres me los voy a encontrar en el cielo yo no me voy a acordar de ellos pero probablemente alguno de ellos se acorde a mí y me venga ahí a saludar y a recibir más aún si nosotros podemos compartir el evangelio ya había asumido que se hizo muy bien hay conciencia después de la muerte entonces él dando voces dijo padre Abraham de misericordia de mí ahí se acorde y envía a la salud para que coje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama el infierno como el fuego el infierno no es algo soportable o tolerable o algo menor no es literalmente un lugar de llamas un lugar de fuego un lugar de tormento ahora no tengo yo nada contra el rico o contra los ricos pero para que vean ustedes como el carácter permanece con muchas de sus virtudes y con muchos de sus defectos porque entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Dios a Dios yo mismo seguía como medio orgulloso como entreguido como soberto aún en esas circunstancias no no dejaba de ser rico en su mentalidad rico económicamente porque que mata a casa no sabía que ahora ya que era Lázaro era don Lázaro entonces tuvo que que vio haber sido bien por favor aquí y si don Lázaro quiere ir pero él no cambió porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también vales pero ahora este es consolado aquí y tú atormentar no por ser rico no por tener muchos trajes no por hacer muchas fiestas no por comer caviar yo no sé si podía caviar pensando en algo caro si no estás aquí porque no pensaste en los demás pensaste solamente en ti viviste una vida eronista dándole gusto como dice al cuerpo viviendo para los deleites y placeres por eso estás aquí y nunca te acordaste de Dios que era lo más importante de todo y este pobre miserable desgraciado etcétera etcétera sin gracia pero de la gracia quiere decir mira tenía una relación con Dios probablemente él cada mañana amanecía y decía Dios también por favor se iba a dormir gracias Dios porque hoy y así sucesivamente él termina relación hermanos cualquiera sea su relación es tiempo ante la probabilidad no estoy diciendo invenencia no estoy asustando la probabilidad ciertísima que tratamos todos de la muerte considera cómo está nuestra relación estoy siendo fiel estoy sirviendo al Señor estoy platicando con Él estoy tratando de ser mejor estoy cooperando estoy aportando mi granito de arena estoy siendo verdaderamente un miembro y no un apéndice muy bien además de todo esto una gran cima es interesante esto está puesta entre nosotros y vosotros alguien podría dibujar una cima si tú pudieras hacerlo ¿cómo lo harías con el dedito una cima? una sola persona que pueda dibujar una cima hermano Andrés ¿pueda dibujar una cima a usted? ¿habrá alguien más? o mírenlo para que vean mire el hermano Andrés está dibujando una cima pero está dibujando la otra cima él está dibujando la cima con C la cima con C es el punto más alto de una montaña pero esta es una cima con S recuerde que Lázaro está en el cielo y el rico está en el infierno y la cima con S es el lugar más profundo de una depresión puede ser en el mar puede ser en la tierra entonces esta es la gran cima que se le cuesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá hay conciencia después de la muerte pero las buenas intenciones que él tenía pensando en su familia en la casa de su padre en sus hermanos no son buenas ni antes ni después de hecho hay un dicho que le gusta dice que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones las buenas intenciones de nada no es que yo quería eso acciones hacen los factos no perdón ellos no palabras entonces le dijo te ruego pues padre que envíes que me envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a gente que no vengan ellos también a este lugar de tormento buenas intenciones pero allá ya no sirve de nada ahora no significa de que no hay oportunidad si la hay pero cuando se acaba se acaba y ya se va a acabar es que prepare eso dice y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganos tienen la Torah tienen la Biblia parte de la Biblia tienen los escritos en otras palabras a Moisés el Pentateuco y a los profetas tienen oiganos no todos no lo leían o podían leerlo porque no todos lo tenían ni poca persona y solo pequeñas porciones estaban estas en el templo en la sinaboga donde se veían y se escuchaban lo mismo hoy en día tienen a los pastores tienen a los maestros tienen a los dedicadores oiganos el que entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos sea de mentira y para esto tuve que darle vueltas y la cuestión es la siguiente no es un hecho no es un hecho ni una persona la que puede convertir a otra en otras palabras llevarle a la salvación es el individuo por sí mismo a través de la palabra y ayudado por el Espíritu Santo nadie más tiene méritos en esto pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán a Abraham le dijo si no oyen a vosés y a los profetas tampoco ser personalidad lo único que puede persuadirles es el poder de la palabra de la intervención del Espíritu Santo aunque alguno se levante de los muertos hermanos el día de hoy hay una pregunta para usted ¿dónde y cómo se encuentra usted en esta historia? le preguntaron una vez a un niño chiquito y le dicen ¿y tú dónde te encuentras en esta historia? ¿cómo de dónde? bueno ¿quién quiere en tu ser en esta historia o te gustaría o se dice el niño bueno en esta vida me gustaría ser rico y en la otra me gustaría ser lásano eso no se puede sépanlo que no se puede analícese examínese y tome una decisión la conclusión la misma de la semana pasada porque aplica miremos claramente en el espejo de la palabra esa es la verdad no lo que nosotros pensemos de nosotros mismos ni mejores ni peores entonces miremos en la palabra en el espejo de la palabra les invito a responderse bien porque ya saben que la oración final es breve y si usted la siente en su corazón acompáñenme a repetirla porque no lo han hecho muy bien si usted no lo siente en su corazón pues repítalo conmigo con mayor razón para que lo pueda servir amén señor gracias por su palabra la cual nos guía a toda verdad aliente mi corazón para recibir y responder hoy a sus requerimientos amén y aunque la noche ha ganado la madurez desgastado vengo aquí luchemos conmigo 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 y ahora es el sufrir y aunque la noche ha ganado mi alma no ha desgastado vengo aquí sube el querer el río del espíritu necesito necesito represar este seco corazón sediento de ti sube el querer en el río de tu espíritu necesito represar este seco corazón sediento sediento de ti cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quejado vengo aquí luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha hay ganado que la madurez desgastado vengo aquí sube el querer sube el querer sube el querer sube el querer en el río de tu Espíritu y este Espíritu de tu Espíritu es tu estrecho corazón ser dentro de ti sube creer el río de tu Espíritu y este Espíritu es tu estrecho corazón ser dentro de ti sube creer tu presencia Señor sube creer el río de tu Espíritu sube creer el río de tu Espíritu es tu estrecho sube creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!